Lo que le planteamos ayer, necesitamos completar la información para darnos... ...para darnos cosas para venderse en el parqueo de la riqueza a su madre, a una casa que no tiene un terreno, ¿no? ...es así, pagar un alquiler por tres meses, pagar un alquiler por tres meses, no es así tampoco. 45 lucas no te llena mi vida, capo, eh. Yo te quiero un terreno, yo te he cansado de poder alquilar, papá. Laburé toda mi vida, tengo 30 años y sigo laburando. A mí 45 lucas no me cierra el orto, eh. Pero hoy tiene que ser un día que de tu trabajo, de tu trabajo. ¿No vinieron a hacer el centro la otra vez? ¿Qué trabajo no quieren hacer? El elevamiento para ver cada familia, la situación que quieren, la participación de la gente. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Están queriendo entrar igual de aquel lado. ¿Se fueron a alguno para allá? Si vos tenés chance, decimos. Vos tenés chance, yo no tengo casa, hermano. La gente que no tiene, casi están todas desocupadas y no tienen humanos para favorecer. Es fácil y simple. ¿Qué es lo que cada familia determina si le sirve o no le sirve? ¿A mí no me sirve 45 lucas? ¿Vos te sirve 45 lucas, compá? A él me sirve los 45 lucas, ¿verdad? Por favor, compá. Si no son las cosas, gente. ¿Pero para poder hablar con cada familia que estamos a pasar? ¿Yo sabe lo que quiero? Quiero solamente un terreno. Tengo fuerza, tengo fuerza propia, tengo pieza, tengo brazo para yo laburar y estar en mi casa. No hemos podido conseguir un terreno. ¿Por qué hemos sido? Porque no tenemos la libertad. ¿Laburás tres meses, seis meses y te llaman a la mierda? ¿Por qué? Porque no te doy más. Eso es simple. El currículo no te sirve para la gente. ¿Qué van a hacer con la gente de Locati? ¿Van a hacer un barrio privado para sus putos? Nada. Disculpe, pero ya está, loco. No, no más, pero un delito. ¿Vos querés un terreno? Nosotros lo que queremos es hablar con esa necesidad y se le va a dar respuesta. La necesidad es tierra. La necesidad es tierra por tierra. ¿Quieren que nos vayamos de acá? No vamos de acá, pero por un pedazo de tierra. Las familias de acá están necesitando tierra por tierra. Igual, compañeros, nosotros no queremos que se vayan o que se quieran. Nosotros venimos a trabajar sobre las condiciones en las que se puede ayudar. Pero así no, así no se acordó. Con un montón de gente no identificada, con gente encima de una discapacidad. Acompañanos al grupo. Escúchenme, estamos en seis grupos. Acompáñennos a los grupos de ustedes. Van a ver quiénes son. Estamos en seis grupos. Armen seis grupos. Y nos acompañen en el recorrido. Con seis grupos. Ale.